Extraoficialmente tentado para ocupar el cargo de Ministro de Economía. Se lo preguntamos, ya que estamos con él y amablemente nos atiende. Hola Javier, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Es cierto el rumor o la versión que circuló sobre... que le ofrecieron a la cartera? No, no, la verdad que no. Yo hablo mucho con Sergio Massa, con Martín Redrado. Somos... con Martín soy colega y amigo desde hace mucho. Y bueno, con Sergio cada tanto hablamos y seguramente por ese lado vino, pero yo la verdad estoy muy cómodo en el sector privado y mi familia ya ha tenido bastante en el sector público, así que prefiero mantenerme. Está claro, está claro. Bueno, pero usted me dice que vino, o sea que hubo alguna intención al menos por allí. Alguna charla, pero... Ah, correcto, correcto, correcto. Javier, ¿y qué podemos esperar de Silvina Batakis? Hay mucho desafío en la economía, en la macro, en la micro. ¿Qué tiene para aportarnos, por favor? Mirá, yo conocí, la conozco mucho a Silvina, soy amigo de ella. Primero, cuando nombran a un funcionario, la verdad que a mí yo jamás hablaría mal o diría algo... o sea, hay que dejarla presentar un plan, trabajar. Lo que sí voy a decir es que en Argentina tenemos esa costumbre de enfocarnos mucho en las personas y la verdad que una persona, no hay persona que pueda hacer este trabajo sola. Necesita un equipo y hay que ver si Silvina puede convocar un equipo, un equipo de expertos en temas energéticos, en temas de financiamiento, en fin, en todas las áreas que incumbe al Ministerio de Economía y también necesita un presidente con fuerza política para empoderarte. Es como que uno no sabe, es como uno llama a un médico, pero el médico llega a tu casa y le tenés que decir lo que te pasa, si no, y lo querés que haga el tipo, si no, es muy difícil que el tipo adivine. Entonces, la realidad es que lo que debería hacer el presidente es explicar qué es lo que le pidió a la ministra y qué es lo que la ministra va a hacer y qué puede hacer y qué tipo de empoderamiento le ha dado. Sin eso no hay personas mágicas, ya lo vimos eso con Cavallo en su momento cuando vino a salvar a la patria. No es que Cavallo era bueno o malo, es que el contexto político no daba. Los problemas argentinos son problemas políticos, muchos creen que son problemas económicos, no lo son. Yo creo que acá lo mencioné en tu programa varias veces y es lo que realmente pienso. Hoy los inversores afuera no están preocupados porque si Silvina cree que el déficit tiene que ser 2.5 del producto o 2.8. Están preocupados por saber si van a tener la capacidad para hacer y gestionar lo que haya que hacer con apoyo político de los dos socios del presidente y la vicepresidenta. Interesante, porque además nos deja alguna expectativa planteada por los equipos que tienen que manejar nada menos que un ministerio tan importante. Ahora, uno conoce, por ejemplo, a las personas a través de declaraciones anteriores. Es la única manera en la que los periodistas, sin ver lo que viene, podemos señalar algunos rasgos, por lo menos del perfil de Bataki. Si ella, por ejemplo, en uno de sus tweets dice que la emisión no genera inflación, ese dato, ¿cómo puede ser analizado? No, yo leí en Twitter, vi eso, a otros decían que era un tweet fake. No sé, yo creo que es irrelevante también lo que piensa teóricamente un funcionario. Hay que ver lo que la realidad le permite hacer. Si vos realmente te manejas en un contexto tan difícil por ideología, y esto va para todos, para todos los funcionarios, es un punto, como dicen en Estados Unidos, un non-starter. Vos tenés que consensuar y hacer lo que crees que podés, dado el contexto. La realidad es que hoy no hay plata para aumentar el consumo, tenés una inflación y una inercia inflacionaria muy fuerte, no hay reservas que te están condicionando tu moneda, y la gente espera una devaluación, o se asusta ante la posibilidad de una devaluación. No tenés muchas herramientas como para hacer lo que vos crees que hay que hacer, según los libros. Eso fue un poco uno de los problemas que siempre hubo con los ministros de Economía en la Argentina. Hay que consensuar, hay que buscar la forma de llegar viendo qué es lo que el mercado y las circunstancias te permiten. Entonces, yo lo que espero es que, dada la situación tan delicada, se arme un equipo que pueda consensuar ciertas leyes con la oposición, buscar también entender mejor cómo funciona el Estado, qué tipo de financiamiento se necesita y cuáles son las condiciones en las que está el país ahora. Yo creo que hoy en día salir a emitir para poner más plata en el bolsillo de la gente es un arma de doble filo. Se te va a escapar el dólar, se te va a escapar la inflación, no vas a conseguir refinanciar tu deuda, y vamos a estar en los mismos problemas que tuvimos hace dos semanas y por los cuales Humán se tuvo que ir. La gran pregunta es si el gobierno, los socios, como usted dice, Alberto y Cristina, planean una economía para llegar al 2023 y tener posibilidades en las elecciones o para solucionar los problemas de la Argentina. Esta es una pregunta que todos nos hacemos. Sí, yo también. Yo espero que... Mira, yo creo que si vos sos funcionario, tenés que tener cierta responsabilidad, porque de eso va a depender un poco cómo te mire la historia. Sería... Yo creo que hay que gobernar pensando en el país, en las elecciones, y hay que hacer lo que se cree que se necesita irremediablemente de cómo vengan el año electoral. No estamos en una situación simple y me parece que es momento de atacar los problemas, pero principalmente de dar una señal de qué es lo que se va a hacer. ¿Cuánto déficit estamos dispuestos a tolerar sin que nos escape? A mí, en esta situación, ¿cuánta inflación estamos dispuestos a tolerar? ¿El gobierno está dispuesto a tolerar? ¿Y qué va a pasar con las reservas? Hoy en día la situación está más calma que en otros momentos por un tema del cepo, pero más cepo sabemos cómo va a incidir en la producción. Entonces, como decía un ex colega mío que fue director de la Reserva Federal, fue gobernador de la Reserva Federal en Estados Unidos, no se puede perseguir tres gallinas al mismo tiempo. O sea, tenés que tomar decisiones. Yo espero que esas decisiones se tomen pensando en el país y en el largo plazo, porque es después de todo lo que, como funcionario, lo que va a marcar su paso por el gobierno. Pero bueno, eso depende mucho del presidente. El presidente es el que tiene que salir, explicar, hablar. Son momentos de mucha tensión. Mira, yo he vivido momentos tensos en Estados Unidos, en momentos cuando fue septiembre 11, cuando fue la crisis de las hipotecas en el 2008. Fueron momentos en que la gente espera que los políticos se pongan a la altura. Y debo reconocer que me parece bastante responsable que la oposición haya mantenido cierto silencio. Y me parece que el gobierno hoy en día tiene que salir a explicar lo de ayer me pareció bochornoso el tema de la conferencia de prensa, salir a explicar qué es lo que realmente están pensando, qué es lo que pasó con las negociaciones con Sergio Massa, etcétera, etcétera. Porque no hay nada peor para una ministra de Economía o un ministro o un plan económico que la incertidumbre. Y hoy en día estamos más inciertos que antes de la renuncia de Guzmán. Es que el episodio que vivimos el sábado, yo estaba al aire y fue increíble, porque estábamos escuchando a Cristina Fernández en el acto donde ella reflexionaba sobre el peronismo, etcétera. Ocurre el tuit, es decir, que es todo desprolijo. No lo anuncia el presidente, lo anuncia Guzmán. Todo lo que pasa a partir de ese momento, las discusiones, aparentemente era la cuarta Silvina Bataki de una serie de candidaturas que no surgieron. Surge después el llamado entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Es decir, es todo muy desprolijo. La conferencia de prensa que no fue. Hay un problema político de fondo y un presidente que para muchos perdió el gobierno a instancia de su socia, pero con quien tiene una enorme dificultad de comunicación al menos. Sí, mira, la verdad que una de las cosas que estuve recorriendo, yo tengo una relación de amistad que por momentos es más estrecha o por momentos menos con Ricardo López Murphy desde hace muchos años, pero lo que me sorprendió fue de la renuncia de Guzmán y que recordé la renuncia de Ricardo al Ministerio de Economía, que fue en circunstancias terribles. Lo echaron como si fuera un... O sea, vino, tuvo dos semanas, hizo unos anuncios y lo echaron. Vino Cavallo, qué sé yo, como que iba a venir a salvar la patria y él más o menos se tuvo que ir por la puerta de atrás. Y realmente Ricardo tuvo una actitud bastante patriótica de no hablar, no hacer declaraciones y no tirar más leña al fuego. A mí me sorprendió Guzmán haciendo un anuncio un sábado sin dejar preparado el terreno, sin hablar antes y dejar que el presidente tenga la posibilidad de preparar un plan. Todo eso fue muy desprolijo. Pero por otro lado, la realidad es que están gobernando un país. Tienen que tener un plan B, plan C y plan D. No se puede pensar que en una situación tan delicada no tenés una salida en caso de que pase algo. Yo me acuerdo, en Wall Street siempre decíamos, uno cuando es un líder tiene que estar pensando 95% del tiempo en esas cosas que solo tienen 5% de posibilidades que pasen, porque si pasan no es bueno. Entonces, hoy el gobierno tiene que, durante el día, salir a explicar su plan, cuál va a ser la política respecto al acuerdo con el fondo, cómo piensa encarar el tema de la brecha, devaluación, dólar, equipos económicos, muchísimo trabajo. Pero bueno, es el Estado, deberían poder hacerlo. Silvina Matagas tiene una formación académica sólida, creo que estudió además en la Argentina, en otros países, nadie duda. Ahora, Alarbo se lo conoce por sus frutos. ¿Cómo le fue como ministra de Economía bonaerense? Porque también hay comentarios que dicen, por ejemplo, no pudo pagar los aguinaldos en un punto. Mirá, yo hubo, la verdad es que viviendo en Estados Unidos, tuve mucho trato con ella cuando fue ministra, pero siempre por el tema de la deuda. Venía con inversores de Estados Unidos, me juntaba con ella, con los inversores, y siempre tuve una actitud muy responsable respecto a las obligaciones con los acreedores externos. ¿Cómo fue su gestión en la provincia, en la parte de Hacienda, en la parte de la gestión de la provincia misma? No tengo, no sé. Ahora, lo que sí sé, lo que sí sé es que fueron años muy duros esos, porque había una pelea entre Scioli y Cristina. Y yo me acuerdo que los inversores estaban muy preocupados si le iba a permitir el gobierno, le iba a pasar la plata para que ellos puedan seguir haciendo los cumplimientos externos. Lo recordamos todos. El maltrato a Scioli que se conocía públicamente. Y la verdad que Silvina ahí tuvo una actitud de mucha fortaleza, hizo lo que pudo en un contexto donde ella realmente ser ministra de Economía de la provincia no es lo mismo que ser ministra de Economía de la Nación. Tenés que administrar lo que te llega. Vos no decidís lo que te llega. Y en eso, por lo menos, dio la cara. Habló con inversores. Siempre tuvo una actitud positiva. Viajó a Estados Unidos. No es una persona que estaba encerrada en la política interna y no prestaba atención a lo que pasaba en el mundo. Y tiene una actitud de aprender los temas, de estudiar, es estudiosa. Pero vuelvo a repetir, todo eso es bastante secundario al hecho de cuál es el mandato. El presidente es el que tiene que dar el mandato de cuál es el camino. Y los actores económicos, los mercados, los empresarios, los ciudadanos, tienen que entender, porque en base a eso se toman las decisiones. Si no, reina la incertidumbre. Y ante la incertidumbre, las decisiones que toman los empresarios, los mercados y la gente pueden ser irracionales y no va a ser bueno. Javier, muchas gracias por el contacto. Gracias, Hugo. Hasta luego. Bueno, tenemos expectativas y...